Toda gran historia comienza con dos buenos protagonistas. En nuestro caso, dos sicarios. Démosle un toque más cinematográfico. Matilda, 25 años. 1,73 metros de altura. Rubia. Simpática pero no mucho. Siempre le han gustado las armas y mucho más usarlas. Siempre se le ha relacionado con el servicio de inteligencia soviético. Se le atribuyen varias muertes de cargos políticos importantes. Nunca se pudo demostrar que fuera ella. Ethan, 27 años. 1,75 metros de altura. Castaño. Gran amante y apasionado de la caza. Hasta que un día se cansó de matar solo animales. En 2012, con tan solo 21 años, se le incautaron más armas de las que permitía su licencia. La policía creía que solo las usaba con animales, pero estaban totalmente equivocados. Fueron contratados juntos para una misión secreta y desde entonces no se han separado. ¿Y si probamos a cámara lenta? Mucho mejor. Yo que tú, iría arreglando tus cuentas pendientes. Porque ya están aquí. Gracias. 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 Gracias.